Me presento a la selectividad para estudiar Educación Infantil o hacer el doble grado, que ahora en Mallorca se va a poner de Educación Infantil y Primaria. Y bueno, la asignatura que creo que mejor me va a ir es latín, puesto que es la que más me gusta y la que más me he estudiado. Tengo de media de bachiller un 8,26. Quiero entrar ahora en arquitectura en la Universidad de Barcelona. Y este primer examen de Historia llevo estudiándolo desde el principio, es de los primeros que he empezado a estudiar, porque es de los que entran más contenido. Y yo creo que con que me salgan bien estos exámenes, entro bien en la carrera. He decidido hacer la PBAU porque me parece importante abrirme puertas por si un día me decido. Aunque ahora mismo tenga pensado hacer una FP superior de técnico de sonido, pero me parece muy importante siempre poder rectificar. Y es algo que me han enseñado mis familias, por lo tanto me parece importante. La selectivitat d'enguany ja l'han començada avui mateix i els exámens de momentan han anat molt bé. Han començat amb l'examen de Química i Història de l'Art a primera hora, després han fet l'examen de Història d'Espanya. En el campus tenim 2.500 alumnes en dos edificis, però a Mallorca també tenim a Palmas, Palau de Congressos, que s'hi examinen, i després a dins Mallorca tenim no només Inca i Manacó, sinó també Alcúdia i Sant Llorenç. Puedo ser profesor, puedo ser ingeniero técnico, me puedo dedicar a un montón de cosas, depende de la carrera, tiene más salida o no. Pero sí, yo creo que una de las dificultades más grandes que tienes selectividad es siendo tan jóvenes decidir a qué te quieres dedicar. Quiero estudiar Historia del Arte, no suelo estar nervioso, y cuando estoy nervioso lo suelo calmar muy rápido. Y bueno, sí que es verdad que me he preparado mucho Historia del Arte, porque es lo que me gustaría estudiar y creo que es lo que se me da mejor. Quitando griego, latín, soy mucho de letras. Y eso yo creo que puede ir bastante bien, no estoy nervioso, al principio sí, pero en el momento que he hecho Historia del Arte ya me he soltado y estoy la madre tranquila. Yo creo que lo principal para la selectividad es ya haber ido durante el curso haciendo todos los apuntes, sobre todo en Historia, para tener los apuntes claros y a la hora de empezar a estudiarlos, memorizar, ya tener todo hecho y no tener que empezar a hacer apuntes desde cero. Porque si has ido haciendo todos los exámenes, si has ido acumulando el temario, aquí es como un examen más.